Estamos en el Coliseo Abel Rivera Villa. En este momento ya está funcionando el servicio de urgencias de la S. Hospital San Juan de Dios. También tenemos el servicio de triaje y ya en los próximos días vamos a habilitar los demás servicios. Lo que es consulta externa, PIP, riego cardiovascular, planificación, etc. Hasta ahora el servicio de urgencias y triaje no se ha habido alterado. Se está prestando normalmente con el esfuerzo de todos los trabajadores, con la ayuda también de las fuerzas militares, los bomberos, voluntarios, la defensa civil, los trabajadores del hospital, la administración municipal. Todos han puesto la camiseta y gracias a eso hemos salido adelante en esta transición. Próximamente ya el alcalde estará firmando el convenio o el comodato para que la empresa le ceda el hospital La Salada para seguir las adecuaciones y podernos trasladar hacia esas instalaciones.